Una voz suave aumenta a los amigos, unos labios amables aumentan los saludos. Sean muchos los que te saludan, pero confidente, uno entre mil. Si adquieres un amigo, hazlo contiento, no te fíes enseguida de él, porque hay amigos de un momento que no duran en tiempo de peligro. Hay amigos que se vuelven enemigos y te afrentan descubriendo tus riñas. Hay amigos que acompañan en la mesa y no aparecen a la hora de la desgracia. Cuando te va bien, están contigo. Cuando te va mal, huyen de ti. Si te alcanza la desgracia, cambian de actitud y se esconden de tu vista. Apártate de tu enemigo y se cauto con tu amigo. El amigo fiel, tenlo por amigo. El que lo encuentra, encuentra un tesoro. Un amigo fiel no tiene precio ni se puede pagar su valor. Un amigo fiel es un talismán. El que teme a Dios lo alcanza. Su camarada será como él y sus acciones como su fama. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Bendito eres, Señor, enséñame tus leyes. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Tu voluntad es mi delicia, no olvidaré tus palabras. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Instruyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. En aquel tiempo Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino, y según costumbre les enseñaba. Se acercaron unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió, ¿Qué les ha mandado Moisés? Contestaron, Moisés permitió divorciarse, dando a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo, por la dureza de su corazón, dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación, Dios los creó varón y mujer. Y por eso, abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que el hombre no los separe. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo, y él les dijo, Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio.